Sara Capilla, Valeria Fernández, opción 7, Ave María Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Dime tan solo una palabra, que me dé vuelta la vida Y siempre quede en el alma Porque sin ti no tengo nada Envuélveme con tus besos, eso tan solo te pido Y cuando yo te veo, no sé lo que siento Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro Y más y más de ti yo me enamoro Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro Ave María, cuando serás mía, si me quisieras todo te daría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te llevaría Ave María, cuando serás mía, al mismo cielo yo te daría ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! ¡Ave María! Valeria Fernández. Valeria Fernández se presenta en el escenario de rojo. Quiere seguir en competencia en esta recta final. Agradecemos a los bailarines profesionales que la acompañan en su presentación. El clan la aplaude. Vamos a pedir una opinión preliminar. Valeria, ¿qué tal? A Nicolás Tobar, presidente del jurado. Nicolás, ¿cómo vio a Valeria Fernández? Hola Valeria, un gusto saludarte. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Sobre todo viéndote feliz, haciendo cosas nuevas. Quieren de verdad ambos, los dos cantantes que he visto, tanto Luis como tú, subir un poquito el nivel. Sé que hay un poquito de tensión, de timidez. Creo que las ganas están, pero hay que tomar la decisión de que todo fluya fuertemente. Yo creo que lograste cosas muy importantes. Tomaste una canción que tiene unos tonos bajos, que son a veces un poquitico difíciles de lograr, pero los hiciste bien, hiciste algunos cambios melódicos que te funcionaron. Estuviste afinada, yo diría como un 95% fuertemente. Y realmente hay que cuidar unas cosas que me parece que son importantes, aunque está bien la parte del baile. Siempre se repite mucho esto. Siempre. Entonces hay que tratar de ese yo-yo, cambiarlo un poquito. Antes no solamente era esto, sino que ibas siempre adelante y para atrás. Como dos pasitos para adelante y cinco para atrás. Pero, en general, veo un avance y que el haber bajado el tono de tu voz, también en tu personalidad, te ha funcionado. Así que te felicito y vas muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Valeria, vamos a escuchar a su coach, Carolina Soto. Carolina Soto. Mi baile linda. Creo que fue una canción difícil que te tocó porque como es un hombre, de repente cuesta como ver los tonos y todo, pero yo creo que lo lograste bien. Bailaste, como te decía en el ensayo. Si vas a bailar, baila. Créete el cuento porque lo haces muy bien. Entonces, creo que hoy día lo hiciste muy bien. Hay que escuchar al jurado, lo que pide el jurado. Saliste de tu zona de confort, que eso es súper bueno. Salir de la zona de confort, no cantar siempre lo que nos acomode, sino que cantar de repente lo que la gente quiere escuchar en la casa. Así que vamos por un buen camino. Queda poquito y no hay que perder ningún detalle ahora. Muchas gracias a usted, Carolina. También a ustedes por la atención.